¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira de Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com la mañana de este miércoles 20 de octubre del 2021. Estoy dándole seguimiento a una denuncia ciudadana respecto a la cantidad de baches que existen en la lateral de la carretera de ingreso a Puerto Vallarta, pero en el tramo a la altura de la curva en donde se ubica el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz. Tremendos boquetones, tremendos baches, el paso de los camiones. Ahorita estoy esperando a que circule un urbano para darme la tarea de seguir. Vamos a ver cómo está la entrada justo en la zona de la tienda de Home Depot en hora pico. Es importante señalar que nosotros recibimos denuncias ciudadanas a través del inbox en las páginas de Noticias PB y de Noticias PB Nayarit.com, pero la verdad es que es increíble la cantidad de baches y la situación en la que se encuentra Puerto Vallarta. El paso pesado de enormes camiones provocan este tipo de desperfectos, pero ¿por dónde transitar? Ahí vemos este enorme trompo. Estoy esperando a que pase una camionetita para acercarme al enorme hoyo que existe. Ahí lo tienes, ahí lo ves. Y no es uno, son varios. Esta denuncia la recibí ayer por la noche, ve nada más. Es un paso de sumo tránsito en hora pico a esta hora de la mañana. Y bueno, nuestras autoridades recopilando todas las inquietudes ciudadanas. Esto es lo que te tengo en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com. Gracias, muy buenos días aquí frente a la tienda Home Depot en la carretera de ingreso Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Gracias, buenos días.